La mayor parte de las casas rurales de la comunidad han colgado el cartel de completo para las vacaciones de Semana Santa. El turismo de interior hace frente a la crisis, con 9 de cada 10 alojamientos reservados. Una ocupación en casas de alquiler completo rondando el 95%, por no decir casi un lleno total. Posiblemente en alojamientos por habitaciones baje un poco y se quede entre el 80-85%. Vamos a ver la disponibilidad. La central de reservas de turismo rural, que junto a Caltur puso en marcha la Junta, cumple nueve meses. Más del 50% de las reservas se gestionan a través de la central. La gente ya ha llamado a cinco o seis sitios y no ha encontrado alojamiento libre y busca la central para que se la busquemos. La ocupación turística en el resto de establecimientos hoteleros de Castilla y León también ha sido buena. En torno de un 70% o más de ocupación hotela, teniendo en cuenta que siempre los últimos días hay más reservas y hay más gente que lo que está reservado. Estos días los alojamientos contarán con grupos de amigos dispuestos a aprovechar unos días de fiesta. Es el perfil habitual en Semana Santa, mientras que el verano se reserva más para el turismo familiar. Gracias.